La promoción 7-7 del Colegio Nacional 6 de Agosto presenta desde las aulas externas ya del Colegio Nacional una opción para Trinidad. Las lagunas de obstinación se dividen en varias partes, varios tipos, ¿no? Ahora hablaremos solamente de las facultativas. Las facultativas son las que producen metano en el fondo de la laguna. Pueden ser lagunas plastificadas en los bordes o con arcilia, como se recomienda, más ecológica. Y en el fondo, pues, se produce biogás. Y hay que felicitar, ¿no?, a los que tuvieron la idea de una laguna funcional porque es muy flexible comparada con las que hay en Santa Cruz. Por ejemplo, que son carísimas porque consumen mucha energía. En el caso de Trinidad podría ser vecinal el tema que los vecinos, bueno, aprovechen el metano que hay en el fondo para producir biogás. La parte de arriba, que son algas y bacterias, pueden ser útiles en el riego, ¿no?, para los arroceros. Ese es un aprovechamiento muy claro que se utiliza en Europa. La gran ventaja de una piscina como hay o laguna es, pues, que es una solución de emergencia. Para Trinidad sería como hacen los trigueros, allá los arroceros, cargar en tanques y llevarla a los arrozales. Es un método que se emplea en Suiza ya 700 años y ha dado resultado. Solo las lobbies de la química se oponen, tienen argumentos para que no se utilice este método. Pero ya con 700 años de uso no hay discusión, pues, es un método que se nota que es bueno. Usted sale a España, sale a Francia y los campos son muertos o le tiran químicos y contaminan. En cambio, esto no contamina y si se requiere, ¿no?, ponen potasio o otro elemento. Pero para pastizales es excelente, para frutales es excelente. Y así se puede hacer en Trinidad. Utilizarlo. Esta laguna facultativa, ese es el método que se utilizó en Trinidad y felicidades, pues, a los iniciadores, ¿no? Es una laguna que se puede tener un buen aprovechamiento y no hay problemas de higiene. El que lo diga, pues, que lo diga, ¿no? Pero en 700 años no ha habido problema en Suiza y Suiza está en la mitad de Europa, ¿no? Si hubiera quejado Francia, Alemania e Italia, ellos no se quejan y más bien lo copian. Porque puede ser útil para arrozales, brutales, pastizales en el Beni, como lo ha sido acá en el verano especialmente, ¿no? Ya está en el invierno, lo distribuyen porque igual se puede. Los tractores van en la nieve. Cada barrio en Trinidad podría probarlo. Es una opción. A ver, con la laguna de oxidación. Buenas tardes. En este trabajo de biodigestores, vamos a hacer la prueba de incendio de nuestro generador, exclusivamente para metano. Y las que tenemos aquí ya acumuladas. Así que, vamos a empezar. A ver, lo primero que tenemos que hacer es, en esta parte hay un botón que debe decir liga. Justamente es este. Liga. Entonces, encendemos acá el liga. Trinidad, mayor información sería Fernando Salinas, que es un experto en procesos complejos. Luego, procedemos al arranque del motor. El campesino registra diariamente los datos de su instalación de biogás. Así, él obtiene importante información del proceso de fermentación y del correcto funcionamiento de la central energética. No requiere de alta capacitación técnica, pues el sistema es autónomo y estable, y solo requiere una supervisión general de las condiciones de operación. Nosotros estamos ahora en la área de máquinas y vemos la central energética completa. Observamos el motor y el generador. Ahí debajo tenemos la tubería de admisión de gas con el tramo de regulación. Aquí está el intercambiador, en el cual el calor de motor es transferido al distribuidor de calor. Una parte de la energía se usa para aumentar la temperatura en el fermentador. Otra parte de este calor es para ser utilizada en la calefacción y en el calentamiento de agua. Este es el tablero de distribución y control, con el cual ahora enciende el motor. La central energética tiene una capacidad eléctrica de 55 kW. La capacidad térmica suma aproximadamente 80 kW. En el caso suizo, la electricidad ecológica producida es suficiente para una demanda de aproximadamente 50 casas. Podría ser que una población como Sacho Jere se alimenta de su propia energía sin pagar. Sin pagar, pues... Al fondo se ven los tanques gigantes, pero es una instalación tipo Santa Cruz que consume mucha energía para la transformación de los efluentes. Es el método de las piscinas. Saludos y éxito. La promoción 70 y 7. Les desea éxito.